Hola amigos, les saluda Giovanni Allestas, desde Tegucigalpa, Honduras, Corazón de América, en esta celebración del mes espírita mundial para compartir con ustedes este tema interesante que es espíritus en la actualidad y relacionado con esto, ¿Qué es el espiritismo? Bueno, hablar de espíritus en la actualidad resulta una tarea mucho más fácil que hace unos años atrás y esto gracias a la extraordinaria labor de divulgación realizada por los mismos espíritus a través de una extensa red de colaboradores entre nosotros, los espíritus encarnados. La voz de los espíritus se hace escuchar de múltiples formas, por diferentes canales, pero siempre bajo un esquema de cooperación. ¿Cómo así? Gracias al espiritismo podemos entender hoy que existe un hilo de vida continuo para cada uno de nosotros, pues todos somos espíritus. Espíritus experimentando momentáneamente una vivencia reencarnacional. Podemos también identificar las formas de acción y comunicación que tenemos almas y espíritus, llegando a comprender la sintonía y la influencia que existe entre unos y otros y además podemos observar la obra colectiva que se realiza a nivel global, pues todos somos receptores de mensajes, operadores de trabajos y facilitadores de servicios que han pasado por un proceso de inspiración y o de revelación por parte de otros espíritus. Gracias al espiritismo, las experiencias espirituales han dejado atrás ese carácter místico y misterioso, dando paso así a una verdad que está al alcance de todos. Desde mediados del siglo XIX, la llegada de ese trabajo colaborativo entre almas y espíritus viene expandiéndose y ampliando el alcance beneficioso de esta cooperación que se manifiesta en reeducación espiritual, en procesos de reforma íntima y en acciones de bien que forman en su conjunto un impulso al desarrollo integral de la humanidad terrena. La aportación de ideas, conceptos y enseñanzas en este periodo viene impulsando una enriquecida producción cultural que arranca con el libro de los espíritus, de Allan Kardec, publicado en 1857, piedra angular del espiritismo o de la doctrina espírita. De ahí en adelante, las voces de los espíritus no han dejado de escucharse, pudiendo encontrar tan diversas expresiones y formas, como en el libro Parnaso del Más Allá del Túmulo, de Francisco Cándido Javier, publicado en 1932, una obra psicográfica con aportes de destacados poetas desencarnados, tanto portugueses como brasileños. La obra La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, publicado en 1982, refiriendo las experiencias mediúnicas en la vida de una familia chilena. Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, publicado en 1988, planteando la revisión de vidas sucesivas para ayudar a sanar desde el espíritu. En el cine, como medio masivo de alcance, a las masas también ha sido utilizado por los espíritus este vehículo de divulgación, mostrando aspectos relevantes de nuestra naturaleza espiritual y las relaciones entre almas y espíritus a través de producciones cinematográficas, como La Sombra del Amor, con Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, estrenada en 1990 y retratando la dinámica de los sentimientos, las emociones y las conductas que manifestamos todos nosotros como espíritus. Más allá de los sueños, con Robin Williams en 1998, mostrándonos el impacto de lo que pensamos y lo que sentimos en esta vida y después de la muerte. Finalizando con Nuestro Hogar, con Renato Prieto y Fernando Alves, en una adaptación del libro de ese mismo nombre y que llegó como obra psicográfica por intermedio de Francisco Cándido Javier en 1944. Esta obra nos muestra cómo llega el auxilio fraterno de los espíritus bondadosos a los que acaban de dejar su vida en la tierra y cómo se van corriendo las cortinas de la mente para reincorporarnos a nuestra condición de espíritus y continuar nuestro camino evolutivo a través del bien y del amor. Así, el intercambio que constantemente se mantiene entre almas y espíritus resulta de mucho beneficio para todos los involucrados. Si tuviéramos que plantear algunos conceptos elementales sobre lo que es el espiritismo, podríamos entonces decir ahora que hablar de espiritismo es hablar de ciencia, filosofía y moral. El espiritismo es una doctrina, es decir, un conjunto de ideas, enseñanzas y principios que van completamente de la mano con Jesús, apegados a su discurso y ejemplo, plasmados como una invitación a hacer el bien continuamente, en todo campo, tiempo, con todos los seres, en cualquier lugar y en todo momento. Por ello, el espiritismo es moral. El espiritismo nos ayuda a comprender la vida, comenzando por nuestra propia vida. Nos invita a ver hacia el interior para conocer lo que hay dentro, desprendernos de miedos y culpas, corregir lo errado, perdonar y pedir perdón, sanar por dentro y luego sanar por fuera, de manera que tengamos la posibilidad de dar un sentido y propósito a nuestra vida de aquí en adelante y ser capaces de experimentar la alegría de vivir en condiciones de libertad y de paz. Por ello, el espiritismo es también filosofía. El espiritismo, como conjunto de ideas, enseñanzas y principios, nos brinda un conocimiento y comprensión de nuestra naturaleza propia como seres espirituales, ayudándonos a entender la dinámica de nuestro pensar y sentir como generadores de poderosas fuerzas que tienen una manifestación en nosotros mismos y en nuestro entorno. Pensar y sentir se entienden así como radiaciones energéticas que emanan de nuestro espíritu, mostrándonos como seres esencialmente energéticos. Los avances de la ciencia moderna avalan estos postulados y nos permiten comprobar la pertinencia de indagar más en el terreno del espíritu y la vida espiritual, campos de investigación desde su inicio para el espiritismo. Por ello, el espiritismo es ciencia. Con todo lo anterior, podemos entrever que el espiritismo nos invita a un crecimiento, un desarrollo y un progreso integral como como seres espirituales que nos encontramos hoy viviendo una experiencia reencarnacional. En la actualidad, el espiritismo llevado a nivel de estilo de vida es una forma de transformación a través del amor que impacta en nosotros como individuos y como comunidad, elevando el tenor moral filosófico y científico en todos y cada uno, conduciéndonos a una convivencia cada vez más solidaria, fraterna y armónica. Visto así, el espiritismo es una hermosa verdad que está al alcance de todos. Y como dice un muy querido amigo espiritual, Amigos, quisiera dejarles entonces con mi compañera y amiga Ali Rubio para que nos permita compartir una muestra de colaboración entre lo que es la inspiración espiritual y nuestro trabajo como instrumentos mediúnicos para tener así la muestra de la colaboración que hay entre almas y espíritus. Acompáñenme. Gracias, hermano Giovanni. Hola a todos. Mi nombre es Ali Rubio y vamos a continuar con el tema sobre el espiritismo en la actualidad, hablando un poco sobre las muestras de colaboración y la importancia de nuestra doctrina. El espiritismo tiene como tarea el renuevo de las ideas de Jesús. Jesús, no significando esto que sus ideas sean desplazadas, sino concretizadas desde puntos de vista que se adecúan a la vida actual de la humanidad. La doctrina de Jesús en lo sublime de su esencia no deja que su mensaje escape con los cambios a través del tiempo y la historia de la humanidad. Es por ello que su mensaje trasciende. El espiritismo, como el consolador prometido, ha hecho que el verdadero sentido de la doctrina crística no se pierda. Y como una doctrina de libertad y vida, propicia en el espíritu del ser humano las condiciones para que cada uno, a través de la práctica de la verdad y el amor, pueda dirigir sus esfuerzos hacia la elevación de su espíritu en la entrega del bien. La doctrina espírita nos enseña sobre aspectos de suma importancia para la vida. Es así como a través de las explicaciones sobre las vidas sucesivas, la mediunidad, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y las diversas expresiones o manifestaciones espirituales, prepara a los espíritus humanos para el progreso de su ser a través de la práctica del bien y la paz. Es así como los espíritus encarnados no se preparan para tener una vida espiritual a partir del momento de desencarnar, sino que la vivencia espiritual se hace consciente aún estando en el cuerpo material más denso, dando esto sentido a que como seres espirituales estamos teniendo una experiencia material. Esto es motivo para la sublimación de hábitos, conceptos y prácticas que de otra forma no permitirían la comprensión de la existencia, las circunstancias y vivencias. En otras palabras, los espíritus encarnados se encaminan en el aprovechamiento de la vida terrena, dando como resultado la evolución de nuestros espíritus. El dolor, las lágrimas, las pruebas, las alegrías y bendiciones dejan de ser vivencias y conceptos basados en la brevedad y se extienden al sentido de una vida sin fin, la vida del espíritu, la cual se llega a entender como la vida que se vive por el trabajo de la paz y del amor. Así se afirma que la muerte no existe en el sentido material, pues la muerte a la que se puede llegar es a la espiritual. Y aún esto no significa el cese de la existencia, sino que todo aquel espíritu que es esclavo de lo contrario al amor, es un espíritu que no vive, pues solo existe. Entonces, el mensaje de la doctrina espírita en su objetivo de concientización y progreso espiritual tiene como resultado el desarrollo de la responsabilidad de cada ser que la abraza, siendo que la práctica del bien no se limita. Y esto significa que cada uno es llamado a la práctica iniciando en lo cotidiano, entre los seres que le rodean, para que esa práctica se vaya haciendo cada vez mayor. Cada espíritu está llamado a que su luz crezca y crezca, sin que haya obstáculos. O sea, que en la medida que su esfuerzo va dando frutos, su amor crece. Es por ello, por lo que el obstáculo se desvanece, porque el amor no ve ni a la derecha ni a la izquierda. Solo ve la meta que es amar. Siendo el Maestro Jesús el mayor ejemplo, nos enseñó a que nada es un obstáculo en el cumplimiento de las obras del Señor, pues asimismo amó él hasta el último segundo que su espíritu estuvo ligado a la materia. Y asimismo ha trascendido, pues su amor no llegó a un final, sino a un comienzo. Es por ello, por lo que la renovación inicia en cada uno, instaurando el reino de Dios en cada uno de nosotros. Divisando el futuro certero de una tierra de regeneración. Las expresiones y esfuerzos amorosos no se circunscriben a una o a unas actividades o grupos. Vemos que la expresión espiritual se irradia bajo diversas formas, diversos grupos y diversos medios, los cuales son las herramientas que con los cambios a través del tiempo y los logros intelectuales que la humanidad hoy puede gozar. Es así como los instrumentos del bien, espíritus y seres encarnados, hoy se entrelazan bajo distintas formas en lo que conocemos como expresiones mediúmnicas. Todos los talentos y capacidades son aprovechados en pos del bien, en pos de generar la dispersión de las semillas amorosas del mensaje de Cristo. Hoy nos comunicamos y divulgamos el mensaje de la doctrina espírita a través de plataformas virtuales que nos conectan a diversas naciones, teniendo una mayor proyección donde la accesibilidad al Internet hace que las fronteras se pierdan. Las oportunidades de servicio no se detienen, ni se enmarcan a la intervención de una sola vía. O sea, el bien utiliza todos los medios tecnológicos, humanos y espirituales. Observamos que la tarea amorosa de Cristo no ha decrecido, sino ha incrementado y ha tomado mayor fuerza. El mensaje del amor puede ser divulgado a toda hora, cada día, por los numerosos instrumentos que con sus habilidades hacen el servicio. Las palabras de consuelo, la palabra renovadora, de ánimo, el mensaje de paz, los llamados a la sabiduría, basados en las enseñanzas del Maestro Jesús, están al alcance con mayor facilidad, o como se dice, a un clic. La puesta en práctica, entonces, se magnifica a través de todos los medios a los que se accede actualmente, donde decimos con más razón que no hay excusas. Nuestra tarea es practicar el bien, la paz y el amor. Agradecemos muchísimo su atención y les enviamos un fraternal y amoroso saludo desde Honduras.